Nuestro próximo DJ invitado también llega desde una legendaria discoteca Con todos vosotros recibimos con todo el calor de la Catedral de la Música A Javi Molina desde Mansión Bueno lo primero de todo muy buenas nos es chocolate Venga comenzamos con una de manos arriba, manos arriba A Javi Molina desde Mansión 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 A Javi Molina A Javi Molina desde Mansión 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 ¡Gracias! 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 Y que os voy a llenar todo si no te gusta el Riva Style que te te pone el culo F*** 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 Un salido, un chulo que despoja la hora de los delivio Es mi bestime, ni reggaeton, ni chas, ni coñe Esto es mi ustime F*** F*** O gaia, un cuerdo Todo el mundo mueve, siempre retene feliz Se tira de los pelos, siempre tienes por venir Si no te gusta el hijo de puta, lárgate de aquí Esto es o gaia con el punto y cuerdo F*** 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! The future of humanity lies in their hands They will have to get up And reveal the power of their stolen souls In order to destroy those evil forces They will have to get up The future of humanity lies in their hands 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 In order to destroy those evil forces The future of humanity lies in their hands ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!